Nos acompaña María Alejandra Vallejo, reina del Cantón Girón, quien tiene una propuesta para en esta temporada navideña poder llegar también a los sectores infantiles, adultos mayores y personas necesitadas. María Alejandra, bienvenida, buenas noches. ¿De qué se trata la propuesta? Muy buenas noches, estimada Eloy, buenas noches, público televidente. Como todos sabemos, se nos acerca una fecha muy importante, que es la Navidad, fecha que es para compartir con todas las personas, especialmente con los más necesitados. Para lo cual, tengo un proyecto, que es entregar canastas navideñas a las personas de bajos recursos del cantón, especialmente en las comunidades. Para lo cual, tengo previsto dos eventos. La una es la recolección de dinero conjuntamente con los bomberos en la calle Claudio Vallejo y García Moreno, en la avenida. Es un programa, un evento que está realizado conjuntamente con los bomberos. Se va a realizar esto el sábado 9 de diciembre de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Todo este dinero... Bueno, y esto ya, los bomberos ya han realizado para otras obras este tipo de actividades y ha dado resultado, ¿no? Sí, tengo entendido que sí. Es una idea que me han dado para realizar este agasajo a las personas del cantón. Ya, le interrumpí María Alejandra algo, iba a decir. Ya. Entonces, esto, como decía, se va a realizar el día sábado 9 de diciembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Como segundo evento, tengo a realizar una caminata al parador turístico El Chorro. Este, esto lo había mencionado el día del evento de la elección de la de la reina del cantón. Ya. Ya, como estoy representando al Club 27 de Febrero, que es también promover el deporte y el turismo del cantón. Bueno, entonces, tengo planeado una caminata hacia El Chorro, hacia el parador turístico El Chorro, que el costo de la inscripción para esta caminata va a ser como base 3 dólares en víveres, o la voluntad de la gente que desee inscribirse. Al momento de la inscripción se va a entregar un recuerdo a las personas, entonces, o las personas que no puedan asistir a la caminata, de igual manera pueden comunicarse conmigo para realizar la donación de los víveres o la voluntad de las personas. Es decir, si yo quiero inscribirme, participar, y que, por cierto, aquí en Girón existe bastante apego a este tipo de actividades de las caminatas. Sí. Entonces, tengo que, por decir, lo mínimo traer, qué sé yo, 3 dólares en arroz, 3 dólares en azúcar, atunes, lo que sea, entonces, esa es mi inscripción. Exacto, o la voluntad a partir de los 3 dólares, es como base. Como digo, la voluntad de la gente, pueden, o pueden dejar en los bomberos, en el cuerpo de bomberos, comunicarse conmigo, o también en la oficina de Daniel Vallejo, que es en la calle Jorge Araujo y Arturo Sández. Es los puntos de recolección, y igualmente las personas que deseen donar dinero o más donaciones, como digo, se pueden comunicar con mi persona, mediante las redes sociales, que igual es Deina de Girón, me pueden encontrar en Facebook. Muy bien, gracias María Alejandra por compartirnos estas ideas y esperemos que todo resulte como usted está planificando y a apoyar. ¿La caminata para cuándo es? La caminata es para el día 16 de diciembre. 16 de diciembre. Sí, sábado 16 de diciembre. Perfecto, María Alejandra, ¿algo más que manifestar? No, todas las personas, toda la ciudadanía queda cordialmente invitada a apoyar este proyecto para todas las personas vulnerables del Cantón. Muy bien, gracias. Ha sido María Alejandra Vallejo, reina del Cantón Girón, y estas propuestas que de seguro la población jironense va a dar apoyo, porque ya es conocido que el jironense es de un corazón muy grande y apoya todas estas gestiones, todas estas propuestas y mucho más en esta temporada de Navidad. Gracias, ya volvemos con más informaciones.